Puedes cambiar el mundo Tan solo en un instante Puedes cambiar el rumbo Si quieres que eso pase Puedes mirar adentro Tu sentimiento Y el universo traerá tus sueños Cambiaré el mundo Empieza por ti Empieza por ti Verás que los colores Son mucho más brillantes Verás con otro sol Que apaguen todas partes Arregla adelante Se ven los horizontes Y el sol también renace Renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Si se renueva la esperanza Empieza por ti Si te convences Que se puede cambiar Si quiero un cielo nuevo Empiezo yo primero Y eleve una alabanza Hacia la hermandad Ahora cambiaré el mundo Empieza por mí Empieza por mí Ahora cambiaré No puedes cambiar No puedes cambiar Hoy mismo El curso de tu viaje Verás que no es lo mismo Si tienes el coraje Arregla adelante Se ven los horizontes Y el sol también renace Renacerán los hombres Cambiar el mundo Empieza por ti Si se renueva la esperanza, empieza por ti Si te convences que se puede cambiar Si pienso en lo nuevo, empiezo yo primero Y de nada avanza hacia la humanidad Para cambiar el mundo Oh, empieza por mí Si quiero un cielo nuevo, empiezo yo primero Y de nada avanza hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empiezo por mí Empiezo por mí Empiezo por mí Para cambiar el mundo Empiezo por mí